Afinar 1. De A, 1 y fino. 1. TR. Perfeccionar, precisar, dar el último punto a una cosa. U. T. C. P. R. N. L. 2. Hacer fina o cortes a una persona. U. M. C. P. R. N. L. 3. Hacer el encuadernador que la cubierta del libro sobresalga igualmente por todas partes. 4. Purificar los metales. 5. Poner en tono justo los instrumentos músicos con arreglo a un diapasón o acordarlos bien unos con otros. 6. FIG. Apurar o aquilatar hasta el extremo la calidad, condición o precio de una cosa. 7. INT. Cantar o tocar entonando con perfección los sonidos. 7. INT. Cantar o tocar entonando con perfección los sonidos. 8. ¿ANOIDA EL Vėzio Pinareño? 10. ¿NOIDA EL Vėzio